Sí, el arroyo es que nosotros trabajamos permanentemente con una cuadrilla que lleva adelante trabajos tanto de desmalezado como de limpieza, se retiran plásticos, chatarras que están en el cauce del arroyo y vamos trabajando en diferentes sectores. Nosotros los meses más complicados son los meses de verano donde de repente te crece todo el pasto y por ahí no damos abasto con los trabajos, pero sí vamos llevando adelante todo un trabajo continuo durante todo el año. Ahora particularmente vamos a estar trabajando en el sector del barrio Luque, que hay todo un sector de costanera donde actualmente se está llevando adelante la obra de los cordones cuneta. Y nosotros estuvimos trabajando en conjunto con los vecinos donde estos vecinos construyeron bancos y van a ser colocados dentro de muy poco. Estamos esperando que se termine la construcción de los cordones para poder delimitar la vereda y poder ya tener certeza de dónde irían colocados cada uno de los bancos. Y después, por otro lado, hemos contratado una cuadrilla que va a empezar a trabajar en los próximos días, que va a llevar adelante todo lo que es la limpieza de sauces y todo lo que es el mantenimiento de esa costanera, que es un lugar muy amplio con una superficie muy extensa, pero bueno, la idea es poder llevarlo a que tenga una forma de parque para que sea un lugar, digamos, para que lo puedan aprovechar los vecinos. Se viene la época de lluvias por momentos intensas y esto incrementa el cauce del arroyo. ¿Hay algún sector riesgoso de anegamientos, llámese sectores poblados, como los del barrio Badén, por ejemplo? Sí, digamos, la parte donde no tenemos la obra que detiene las crecidas son lugares más sensibles. Nosotros lo que estamos haciendo también ahora es llevar adelante todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la vegetación dentro de la zona de la obra hídrica. Bueno, hay sectores donde han crecido muchos sauces y hay también muchas malezas. Así que estamos haciendo todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la erradicación de especies que por ahí crecen dentro de la zona de los gaviones o en las zonas de crecidas. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido. El arroyo en esta época, como decís vos, tiende a crecer, pero en los últimos años no hemos tenido estas crecidas extraordinarias que hacen que algunos sectores o barrios de la ciudad se pongan en riesgo. Pero bueno, siempre es un peligro latente y nosotros trabajamos tratando de hacer el mantenimiento del arroyo para poder evitar cualquier contratiempo.